...definidas por género, el 70% de ellas, que son 98 personas, son del sexo masculino. La media de edad, 61 años, prácticamente igual que las ocasiones previas. Las comorbilidades se documentan, 24 personas que no refieren ninguna comorbilidad, esas corresponden al 17%, defunciones con una comorbilidad, el 37%, defunciones con dos comorbilidades, el 30%, y defunciones con tres o más, el 16% de las personas. Es decir, el 83% de la población que fallece tiene al menos una comorbilidad. Respecto de los sitios de residencia de las defunciones, tenemos...